Buenos días hoy te voy a mostrar cómo configurar tu Realme 5i. Para empezar elegimos español, marcamos el idioma y pulsamos siguiente. Ahora elegimos la región y continuamos. Ahora pulsamos continuar, acepto y acceder. Ahora pulsamos acepto y nos conectamos a una red wifi, elegimos una red de aquí e introducimos la contraseña. Pulsamos aquí arriba a la derecha a acceder y siguiente. Ahora podemos activar asistente de wifi y continuamos. Ahora puedes copiar tus datos y aplicaciones, no lo vamos a hacer, pulsamos no copiar. Aquí iniciamos sesión de nuestra cuenta de Google, introducimos nuestro correo electrónico, pulsamos siguiente e introducimos la contraseña. Continuamos. Aquí pulsamos acepto. Ahora pulsamos más, más, más y aceptar. Pulsamos siguiente, más y aquí podemos configurar nuestro asistente de Google o pulsar no gracias, no es necesario. Ahora podemos añadir nuestra huella digital. Vamos a omitir este paso, pulsamos omitir y omitir. Ahora podemos activar actualizaciones automáticas, pulsamos continuar y aquí podemos importar datos desde un teléfono antiguo. Nosotros vamos a configurar el teléfono como nuevo, pulsamos comenzar y ya está convencido. Puedes usar tu teléfono sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.